¡Buenas tardes, Charrío! ¿Cómo estamos? Las manitos para arriba, a ver Quiero mamar la alegría de todo, Charrío ¡Buenas tardes, cómo estamos! Quiero anunciar a una de las grandes amnesas Que ya viene recorriendo, como el Perú, América y el mundo Conocido por la cumbia dorada Los clásicos de oro En la cual ustedes bailarán, gozarán Esa es la radio número uno Radio La Caribeña, así suena Hoy estamos en pieza caribeña Listas y preparados, probosos Para que todos ustedes bailen, gocen y disfruten Yo quiero ver dónde está la mancha más alegre Listas y preparados, señora Les voy a presentar A todos esos músicos profesionales Que ya es en el escenario Y a las bases que caracterizan y representan A la cumbia dorada Conocer El señor Yarel Roja ¿Dónde están las puertas palmas para Yarel? Y ahora Renzo André Montenero El caballero de oro ¿Dónde están las puertas palmas? La manito para arriba La manito para arriba A toda mi gente de Chorrillana El poeta romántico Renzo Pastor La diversión y la alegría Lo pone Jesús Luzardori Bienvenido, bienvenido Y ahora El chico de los ojos fardos San Paul Zavala Y aquí les habla Ángel Enrique Fernández Listas y preparados Trabajo y caballeros Chorrillo Aquí inicia Lo mejor de la cumbia dorada Esta es nuestra presentación En vivo aquí en Visa Caribeña Con toda la gente de Chorrillo Le he hecho así de verlo para bailar Y así comienza el espectáculo en vivo Para todos ustedes Escribiendo a la isónica musical Y ahora Eso es Los cinco de oro Empieza Caribeña Ya ves Ya ves cuando la vecilla Que cogí a la prisionera Será preciso que sepas Que di a Jorena adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas Perdida entre una maleza A orilla de un arroyuelo Y en el fondo de una arboleda No te dejes a vecindia A dobear por la tristeza No te dejes a vecindia A dobear por la tristeza Cosas de sobre mi pecho Y sobre tu salajuela No te olvidaré de que nunca Buscaste lo que apetezca Buscando el agua más dura Y la semilla más fresca Y la manito arriba Y la manito arriba Caribeña Caribeña Así suena Y suena bien Muchachos Y la mano arriba Y los brazos arriba Y los brazos arriba ¡Este noche Herrera! Esa Caribeña Como dice que no se goza Que no se goza Que no se goza Así correré mi amor, si no hubiera mala lengua Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Como dan las palomas a yayay, a sus pichones Como dan las palomas a yayay, a sus pichones Que bonillo corre el agua, debajo de los almendros Así correré mi amor, si no hubiera mala lengua Y que bonito, corre el agua, debajo de los almendros Así correré mi amor, si no hubiera mala lengua Rigo, alegría, alegría De la mano arriba mi gente, chorrillo Una bulla en las chicas solteras Ya me voy para nunca más volver Me engañaste y me burlaste de mi ser Al amor que con pasión yo te entregué Le fallaste con traición, fue su piel Ya no quiero más tu amor, todo, todo terminó Ya no quiero más tu amor, todo, todo terminó Te amé con todo el amor, te amé con todo el amor, como nunca nadie amé Creí que tú me amabas, hoy no puedo comprender Porque cualquier mentira, cuando engaño me arrucé Culpable de mis penas, no quiero volverte a ver Ya no quiero más tu amor, todo, todo terminó Ya no quiero más tu amor, todo, todo terminó Ya no quiero más tu amor, todo, todo terminó Dice Soltera de chorrillos A ver, ¿dónde están las chorrillanas solteras? Las solteras un grito Ajá Hoy tenemos regalos ¿Quiénes quieren su regalo? A ver, levante la mano Ahí está Hoy tenemos muchos regalos Dentro de algunos instantes Se prepara mi gente para seguir bailando y seguir gozando Y continúa el espectáculo En el escenario sigue sonando La diversión y la alegría de toda la cumbia ahora La cumbia que suena en todo el Perú y el mundo Esto es Los Cinco de Oro Ahora Vamos a seguir bailando ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? 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 Soltera su grito Y continúa la diversión y la alegría en el escenario Cumbia Dorada ¡Ay, ay, 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 chay! Fija que linda, fuerte, una bulla, una bulla ¡Alegría, alegría! ¡Ay, ay! ¡Eso! Y todo el mundo bailar con Los Cinco de Oro Cuando yo estoy en mi casa yo estoy tranquilo Cuando yo estoy en mi casa yo estoy tranquilo Mis amigos me llaman solo para tomar, tomar, tomar Cuando yo estoy en mi casa yo estoy tranquilo Cuando yo estoy en mi casa yo estoy tranquilo Mis amigos me llaman solo para tomar, 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 tomar ¡Oye! ¡Oye, Israel! ¿Para qué me llamas? Porque tengo sed Porque tengo sed, estoy sediento ¡Vamos, güey! ¡Salud, salud! Oye, guerrero Dame, 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 dame Mira pa' más arriba que suene, que suene, que suene Cuando salí de mi casa ya no regreso Cuando salí de mi casa ya no regreso Mis amigos me llaman solo para tomar, 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 tomar Cuando salí de mi casa ya no regreso Cuando salí de mi casa ya no regreso Mis amigos me llaman solo para tomar, 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 tomar Oye que rico, que rico, que rico Toma que toma, toma que toma, toma que toma, salud Toma que toma, toma que toma, salud Toma que toma, toma que toma, salud Toma que toma, toma que toma, toma que toma Tome para bailar, tome para gozar Tome para bailar, tome para gozar ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Muchachos arriba! ¡Jumia dorada! ¡Suben en todo el mundo! Y hoy suena... Empieza Caribeña Y vamos a bailar, a gozar Hay otro clásico Oye, llambón Si sabes cómo me pongo ¡Vamos, chiquita! ¿Qué te parece? Vamos por adelante Vamos por adelante con mi gente de Churrío ¡Dice! ¿Dónde venderán buen trago de Mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¡Vamos! ¿Dónde venderán buen trago de Mañanita? 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 ¿Dónde venderán buen trago? En mi ciudad ¡Oye, Renzo! Dímelo, Ian Paul ¿Dónde venderán buen trago, mi hermano? Mi hermano, ya tú sabes, aquí es... ¡Chorrillo! ¡Y la manita hacia arriba! ¡Qué rico! La vueltita, mi amor, la vueltita ¡Ay, ay! ¡Eso! ¿Dónde venderán buen trago? ¿Dónde mañanita? ¿Dónde venderán buen trago? De mi ciudad, mi ciudad, mi amor ¿Dónde venderán buen trago? ¿Dónde mañanita? ¿Dónde venderán buen trago? En mi ciudad Esta es la última ronda Ya en la casita Y esta es la última ronda Ya en la casita Si saben cómo me pongo pa' que mi pijita Si saben cómo me pongo pa' que mi pijita ¿Dónde venderán buen trago? De mañanita ¿Dónde venderán buen trago? Aquí en Chorrillos, mi amor ¿Dónde venderán buen trago? De mañanita ¿Dónde venderán buen trago? ¿Dónde venderán buen trago? De mañanita ¿Dónde venderán buen trago? De mi ciudad, mi ciudad, mi amor ¿Dónde venderán buen trago? De mañanita ¿Dónde venderán buen trago? En mi ciudad Esta es la última ronda Ya en la casita Esta es la última ronda Ya en la casita Si saben cómo me pongo pa' que mi pijita Si saben cómo me pongo pa' que mi pijita ¿Dónde venderán buen trago? De mañanita ¿Dónde venderán buen trago? Aquí en Chorrillos, mi amor ¿Dónde venderán buen trago? De mañanita ¿Dónde venderán buen trago? De mi ciudad Una bulla Chorrillos ¿Dónde están las chicas solteras? Las chicas solteritas con la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano Y las solteras con la mano para arriba 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 Y yo quiero ver cómo bailan las chicas, ¿sabes? Y moviendo la cintura Y mueve la cadera, mueve la cintura Y mueve la cadera redondito Y redondito, redondito, redondito Y suavecito, y suavecito Y suavecito, suavecito, suavecito Pégate un poquito más, pégate un poquito más Pégate un poquito más, sí, sí Pégate un poquito más, pégate un poquito más Pégate un poquito más, pégate un poquito más Sí, sí, que te quiero sentir Y que te quiero sentir Ah, y que te quiero sentir Ah, y que te quiero sentir Y que te quiero sentir Y vamos a bailar a gozar Representantes de la cumbia dorada en todo el mundo Escrito en la historia de la cumbia y la música peruana Aquí están los cinco de oro Para que siga bailando y siga disfrutando Toda mi gente hecho río A través de pieza caribeña Caribeña sí suena Y suena bien Escúchalo, Perú Amiga déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con ese amor secreto Amiga muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel mi amor Amiga yo le siento a celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer Te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Y vamos a cantar Te quiero y tu amor Tiene otro dueño que lo cura enamorarme yo de ti Mi locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Enredado 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 en mis temores Te lo cura enredado en mis temores Y mi voz Tiene tu nombre enredado en mis temores Y mi voz Tiene tu nombre enredado en mis temores Y mi voz Un abullo enredado en mis temores Un abullecho rio Qué lindo Dariba y así suena Qué locura fue enamorarme de ti Sí, al saber que tu amor ya tenía dueño Qué locura fue enamorarme de ti Amiga quiero que sepas la intención que tu presencia ha causado en mí Qué locura fue enamorarme de ti Y enamorando yo de ti, sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Y las manitos arriba ¿Con qué? ¿Con qué? Cinco de oro para ti Y qué locura, qué locura enamorarme de ti Oye Angelito Dímelo a Jean Paul Vamos a hacer un jueguito A ver Yo digo los cinco y ustedes dicen de oro, ¿ok? Los cinco Más fuerte Los cinco Los cinco Caribeña sí Y suena bien Fuertes los aplausos para ustedes La fuerte palma para todos ustedes Hay hombres saco largos o no Hay hombres infieles Apunta al Christian de tu lado, a ver Apúntalo Vamos a seguir bailando Ahí está No, no, él no Vamos a seguir bailando Vamos a seguir gozando maestro Porque Torrijos quiere bailar en pieza caribeña Y sigue sonando el espectáculo de la cumbia dorada Eso es los cinco de oro Y ahora Para que toda la gente pueda gozar, bailar Pero yo los quiero ver parados a todos ustedes Arriba y arriba Arriba para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Yo quiero verlos activados Yo quiero verlos divertir, quiero verlos gozar y quiero verlos bailar en esa maravillosa presentación Y esa caribeña Porque sigue sonando en el escenario Que pensó muñeca, jugar siempre conmigo Reinicia mis espaldas, pensó que era un dormido Que yo no sospechaba, que siempre se burlaba De mi amor y de mi cariño Mamacita, usted se sienta confiada Sin sus amigas, el ojo me pelaba Piensa que usted también me despreciaba Ellas conmigo muy bien se la pasaban Ahora usted, cuénteme pues ¿Cómo se siente cuando le mienten? Cuando le pagan con traición ¿Cómo es que duele el corazón? Dígalo a ver Dígame pues Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer y hielo, bebedor Y parratero y acabaron Con ese amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer y hielo, bebedor Y parratero y acabaron Con ese amor Y pensaste que iba a sufrir por ti Pues se equivocaste muñeca No sufriré por nadie Y que pensó Que por su amor Me iba a morir Me iba a morir No, 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 no Si se bajó una, llegan dos Yo no me pienso enloquecer Hay que beber Hay que beber Hay que beber Hay que beber No, 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 no Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer y hielo, bebedor Y parratero y acabaron Con ese amor Eso Eso es Los cinco de oro Caribeña Chisuela Y suena bien Y empieza Caribeña Peren Esa es su canción Una bulla Eso Lo nuevo, lo nuevo Bien, porcito Lo nuevo, lo nuevo Lo nuevecito Vamos a ver si han prestado atención A ver, vamos a ver ¿Cómo dice? A ver ¿Qué te parece? Si el lado de acá El lado derecho Va conmigo Ya Ya vamos a ganarle Al lado izquierdo Que veo que no Escucho que no gritan nada Yampola Aquí están A ver Claro que sí Aquí están todas mis pamelas ¿Cómo? 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 ¿Qué pasó? Yampol Escucha nada más Yo quiero que escuches Una bulla Acá a mi lado derecho Una bulla La chica soltera ¿Te escuchaste o no? Mira De aquí para allá Hasta el fondo No creo Agarramos todos A ver chicas Una bulla Chorrillo Chorrillo Se han activado Hasta el cerro Hasta allá Hasta allá A ver la última yo A ver Todo este lado Hasta por allá Una bulla Mi gente de Chorrillo Ahí está Ahí está Empate Empate Pero vamos a hacerlo a todos Broder Empate Broder Se me salió Se me salió Disculpa Disculpa Una bulla Chorrillo Caribeña Uy no se escuchó Caribeña sí Suena Los cinco Los cinco Eso rencita ¿Ves? Yo te dije Continuamos bailando ¿Quieres seguir bailando o no? Miguel Ángel en la torre ¿Qué viene el maestro Miguel Ángel? Miki en la torre Continúa la diversión Continúa la alegría A través de Fiesa Caribeña El día de hoy Con toda la gente de Chorrillo Bailando y disfrutando Yo quiero ver los bailarios Quiero verles coser La cumbia ahora suena A través Fiesa Caribeña Lazy Suárez En la conducción Y por rujoso Poniendo la alegría Poniendo el sabor Poniendo vacilo Y moviendo, moviendo Este es los cinco de oro Para que lo disfrute todo el mundo Y todo Chorrillo Y esto es Cinco de oro Fiesa Caribeña Que estamos gozando De Chorrillos Y como miras en la televisión En todo el Perú y el mundo Yo soy un malabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujerero Yo soy un mujerero Y a mí me gusta Y a mí me gusta la mujer Escucha una buena banda Y darle gusto Y darle gusto a mi placer Y a mí me gusta la mujer ¿Y qué pasa Mija De Chorrillo Con las manos arriba Que suene La forma Una bulla En la mujer Yo nunca he sido un santo Ni tampoco Ni tampoco un diablo Ni tampoco un diablo Yo sé cómo soy Y yo Y yo No dejemos nadie No comigo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Y yo soy el amor Soy el turero Con el corazón Y a mí me gusta Más fuerte ¿Cómo dice? Y a mí me gusta la mujer Escúchame una buena banda Y darle gusto a mi placer Y a mí me gusta la barra Y a mí me gusta la mujer Escúchame una buena banda Y darle gusto a mi placer Y a mí me gusta la mujer Y a mí me gusta la barra Y a mí me gusta la mujer Dale papi Escúchame una buena banda Y darle gusto a mi placer Y a mí me gusta la barra Y a mí me gusta la mujer Escúchame una buena banda Y a mí me gusta la mujer Y a mí me gusta la mujer Y a mí me gusta la mujer moviendo la cintura la batidora mueve el toto muévese lo toto chicos solteros un grito Mi mundo ¿Quieren colágeno, sí o no? ¿Dónde salen los que quieren colágeno? Y este es el Mix Calientitas Y lo escuchas a través de Vista Caribeña Quiero vivir junto a tu corazón Mi amor Eso Eso es 5 euros ¡Luis Salva! Esa es su canción Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí Y al final junto a tu corazón Sé ya sabí razón De vivir y al recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos que agonía No quiero morir Con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos que agonía No quiero morir Con tu corazón Eso ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Ajá! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Rigo! ¡Los cinco de oro te cantan! ¡Olé! ¡Ajá! ¡Alegría, alegría! Ay, 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 mi muchachita, chita Ay, 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 mi bella flor Ay, 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 mi muchachita, chita Ay, 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 mi bella flor ¡Uy! Caribella sí suena Y suena bien Una huya a las chicas solteras ¡Eso! Mi castigo fue quererte Mi pecado conocerte Yo no sé por qué tuviste Que alejarte así de mí Fue tu amor cual marejada Que inundó mis sentimientos Y yo no aguanto este tormento Que me quema, que me quema Por tenerte otra vez Marejada, marejada Fue tu amor sobre mi almohada Marejada, marejada De pasión y de dolor Marejada, marejada Hoy sin ti no valgo nada Marejada, marejada Que pasó y se perdió Una huya a las chicas solteras Luis Alba ¿Con quién? ¿Con quién? Los cinco de oro Caribeña sí suena Se cansaron Vamos a paralizar un poquito las fotos Y ahora Continúa Visa Caribeña Y ahora Y llegó Y llegó Su caballita Caribeña sí suena Y suena bien Por todo el Perú Me levanto de madrugada Me voy pa'l voy a comprar pescado Lo pongo en mi canasta Me voy volando pa'l mercado Me levanto de madrugada Me voy pa'l voy a comprar pescado Lo pongo en mi canasta Me voy volando pa'l mercado A ver, cáncer Aquí llegué Aquí le traigo su caballita Mi caballita Con cruce Está frejita Mi caserita A ver, cáncer Aquí llegué Aquí le traigo su caballita Mi caballita Con cruce Está frejita Mi caserita Llegó el pescado Llegó el pescado Pescado fresco A mi caserita Aquí ha llegado Aquí ha llegado Su caballero Traigo pescado Traigo pescado Traigo caballa A mi caserita Parro y sudado Pa' su ceviche Con su chichita Lleve casera Lleve su caballita Riquichichichichichichima Caribeña sí suena Y suena bien Por todo el Perú ¡Panel Capullay! ¡Panel Capullay! ¡Panel Capullay! ¡Panel Capullay! Me levanto de madrugada Me voy pa'l boheño A comprar pescado Lo pongo en mi canasta Me voy volando Pa'l mercado Me levanto de madrugada Me voy pa'l boheño A comprar pescado Lo pongo en mi canasta Me voy volando pa'l mercado A ver cáncer Aquí llegué Aquí le traigo su caballita Mi caballita Que cruce Que cruce esta fresita Mi caserita A ver cáncer Aquí llegué Aquí le traigo su caballita Mi caballita Que cruce esta fresita Mi caserita Llegó el pescado Llegó el pescado Pescado fresco Mi caserita Aquí ha llegado Aquí ha llegado Aquí ha llegado Su caballero Traigo pescado Traigo caballita Mi caserita Para un pasado Para un sudado Me va a su ceviche Con su chichita Y los maritos arriba Llegó el pescado Llegó el pescado Llegó el pescado Pescado fresco A mi caserita Aquí le traigo Aquí ha llegado Aquí ha llegado Su caballero Traigo pescado Traigo pescado Traigo caballita A mi caserita Para un pasado Para un sudado A su ceviche Con su chichita Chavecito 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 Hasta abajo Hasta abajo Verano 2034 En fiesta caribeña Escucha Paulo Hernández Tira panillos arriba Una bulla chorrío Y esto es Cinco de oro Y esto es Licưngificar Un equipo CERIENHA Cif Dante CERIENHA CIF CERIENHA CIF CERIENHA CIF